Hola amigos bienvenidos hoy les voy a preparar una de las recetas más famosas y típicas en nuestro país hoy les voy a preparar un riquísimo guacamole receta auténtica se prepara muy fácil es delicioso y lleva pocos ingredientes y lo más importante te mostraré uno de los secretos para que el guacamole no se oxide o sea que no se ponga oscuro aquí les muestro los ingredientes principales que vamos a necesitar aquí tengo un kilogramo de aguacate que se encuentre maduro media cucharadita de pimienta negra media cucharada de sal 150 gramos de cebolla blanca un cuarto de manojo de cilantro un limón y medio puede ser verde o amarillo chile serrano o chile jalapeño al gusto dependiendo qué tan picoso te guste a ti y por último 300 gramos de tomate vamos a llevar a picar finalmente el chile el tomate el cilantro la cebolla para poder tenerlo listo a la hora de preparar el guacamole después de haber picado los ingredientes vamos a llevar la pimienta al molcaje y la vamos a triturar muy bien también pueden utilizar pimienta previamente molida después de triturar la vamos a agregar la pulpa del aguacate y la vamos a triturar también la pueden dejar bien triturada o la pueden dejar con pedacitos grandes ya esto va al gusto de cada quien recuerden que si no tienen molcajete este paso lo pueden hacer con un vaso de cristal lo pueden hacer con el machucador de frijoles así que no es pretexto no tener un molcajete para preparar un riquísimo guacamole llegó el momento de agregar el ingrediente secreto para que este guacamole no se te oxide o sea que no se vaya a poner oscuro en corto tiempo para eso vamos a agregar media cucharada de aceite de olivo de cualquier clase lo agregamos lo mezclamos muy bien y ya con esto tendremos listo nuestro riquísimo guacamole que va a quedar sumamente delicioso ya verás que te va a encantar miren amigos que riquísimo llegamos al final de la receta yo mi guacamole lo voy a probar con unos chips pero puedes comerlo como tu guste sobre unos taquitos dorados en unos taquitos de carne asada en una tortilla simple con quesito como tu gustes para acompañar un platillo este guacamole va perfecto con todo si tú quieres hacer una variante a este guacamole le puedes agregar otra clase de ingredientes para hacerlo diferente esto ya va al gusto de cada quien muchas personas agregan granada otras personas agregan piña mango puedes agregar también pepino como tu gustes lo puedes hacer diferente esto ya va al gusto de cada quien que lleva al gusto de cada quien estoy babeando con permiso miren nada mas que riquísimo que riquísimo mmmmm 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 bueno amigos llegamos al final del video antes de despedirme le voy a mandar un saludo muy especial a mi amiga Aida Jamfa de Culiacán Sinaloa muchísimas gracias por siempre estar aquí apoyando al canal comentando en cada una de las recetas y mil disculpas por no haberte mandado el saludo en mi video pasado se me olvidó soy honesto pero aquí te lo mando con mucho cariño muchas gracias Aida muchas gracias a todos mis queridos suscriptores y los veo en mi próximo video hasta la próxima bendiciones